Gustavo Alfaro es el nuevo director técnico de la selección mayor masculina de Costa Rica. El entrenador argentino de 61 años llega al país después de su paso por Ecuador. Allí dirigió 35 partidos de los cuales ganó 12, empató 14 y perdió 9, para totalizar un rendimiento del 47%. Con los ecuatorianos finalizó en el cuarto lugar de las difíciles eliminatorias sudamericanas y clasificó a Qatar 2022. ¿Cómo juegan sus equipos? ¿Qué sistemas tácticos utilizó con frecuencia? Históricamente en su carrera, Alfaro empleó el 4-4-2 con doble contención de marca, la línea de cuatro defensores bien plantada atrás, pasando poco al ataque y siendo más reactivo que propositivo en sus planes de juego. No obstante, en Ecuador esto lo dejó atrás y, cuando decidió jugar 4-4-2, dispuso a su equipo con laterales pasando al ataque y profundos, con un interno convirtiéndose en enganche, soltando a los volantes externos como extremos. De todas formas, vale aclarar que su dibujo principalmente fue el 4-2-3-1, que en fase defensiva era 4-1-4-1 o 4-5-1 dependiendo rival y momento de los encuentros, y que en ataque era un 4-3-3 que se convertía en 3-4-3 o 3-3-4. Su estilo de juego es, equilibrado entre atacar y defender con tendencia conservadora. Le gusta aprovechar al máximo la potencia y velocidad de sus jugadores si es que tienen esas características. Es pragmático y adaptativo. Le gusta el laboratorio para las pelotas quietas a favor. Le da muchísima prioridad al orden. Adcribe a la amplitud de las bandas a la hora de atacar. Le gusta el intercambio posicional ofensivo para evitar marcas fijas. Y la presión e intensidad físicas son vectores fundamentales. Tiene un gran manejo de los vínculos interpersonales y es un buen administrador de los socios efectivos. Continuando con cuestiones de estilo y de su modelo de juego, Alfaro entiende que, ante la presión alta del rival, se debe jugar directo, sin arriesgar e ir a disputar la segunda bola en media cancha. Si el trío del medio es contención más dos interiores, estos últimos son los que salen a presionar y el cinco queda de equilibrio y para tomar a rivales que se meten entre líneas. El repliegue defensivo a bloque corto para ser sólido y a su vez para poder explotar la transición defensa-ataque. En Ecuador logró realizar un recambio generacional sin romper todo. Insertó talento joven, al que potenció, sin prescindir por completo de ciertos históricos. Por ejemplo, Caicedo, Incapié, Plata y Kevin Rodríguez, junto a Galíndez, Ener Valencia, Preciado, Estupiñán y Barra, no aplicó política de tierra arrasada para dar paso a lo nuevo, ni se aferró a lo seguro de los veteranos. Amalgamó un híbrido exitoso donde el talento joven encontró el respaldo de los experimentados y un contexto futbolístico favorable para que se desarrollen y muestren su mejor versión. Pensando en la idiosincrasia nacional y los resultados obtenidos en el pasado por Costa Rica, la pregunta es, ¿tiene Alfaro en su abanico de opciones tácticas el manejo de la línea 3-5? La respuesta es sí, pero como una tercera opción. De 35 partidos en Ecuador, usó en 4 ocasiones la línea 3-5, es decir, en el 11% de los cotejos. De acuerdo a rivales y circunstancias, jugó 5-4-1, que venían un 3-4-3, ya que siempre le dio prioridad a poner un tridente de ataque. Como entrenador a nivel de clubes, dirigió en Argentina, entre otros equipos, a Atlético de Rafaela, Quilmes, Olimpo, donde ganó la B nacional, la segunda categoría de dicho país, Boca, donde alzó el título de la Supercopa, y Arsenal de Sarandí, en un exitoso ciclo donde ganó Copa Argentina, Liga Local, Copa Sudamericana y Supercopa, y tuvo un paso fugaz por el Al-Ali de Arabia Saudita. El antecedente fresco y reciente de Alfaro con Ecuador en cuanto a lo táctico empleado, como así también en la inoculación de talento joven en su ideología de juego, hacen pensar que puede llegar a replicar posturas y alineamientos en la estadía en Costa Rica. El tiempo y los resultados indicarán si su ejecución logra ser exitosa, no solo en el rendimiento obtenido, sino también en la generación de una identidad de equipo y de tener claridad respecto de a qué y cómo juega nuestra selección.